¿Qué estás haciendo, eh? Mire, doctor, nada más ni nada menos que comprando la mejor revista de Solón, la revista de Semana y la última. Aquí sale nada más ni nada menos que la marcha del 23 de noviembre, y no por ahí una notica, ¿no? Salen dos páginas, imagínense. Esta maravilla la voy a poner aquí. Vea, aquí sale una entrevista que me hace. Entonces yo invito a toda la ciudadanía que asistamos este 23 de noviembre, porque seguramente nos va bien, pero no podemos ser desenatendibles, tenemos que ser millones. Marchas del 23 de noviembre. Estos son los puntos de encuentro de las movilizaciones de la oposición. La marcha busca protestar con que el mal desempeño del gobierno Petro y la ley vigencia de este. Colombia ha atravesado desde hace varios meses por una dura crisis política y económica por cuenta de las decisiones del gobierno de Gustavo Petro, las cuales han ocasionado fuertes estragos en varios sectores productivos del país. La economía en declive, el desplome paulatino de Copetrol, los constantes ataques a la prensa y la poca ejecución de los ministerios y el aumento exalberado de los grupos criminales son algunos de los numerosos hechos que han causado rechazo en la actual administración. Es por ello que desde hace algunos meses ha venido creciendo paulativamente el número de opositores en el país y con ello las movilizaciones tras el descontento generalizado por la negligencia y poca actuación del gobierno nacional. Hace algunos días, distintos personajes de la política y la coyuntura nacional han venido impulsando una jornada de movilizaciones que tendrán lugar el próximo 23 de noviembre. Jaime Arizabaleta es una de las voces más sonoras que impulsan esta marcha. Asegurando que todo en el país va mal y que los constantes ataques de Petro contra los medios y contra las ramas del poder han puesto sobre la mesa la discusión sobre su salida y una transición tranquila del poder.